Una de las prioridades del Ministerio de Educación en el marco del inicio de clases semipresenciales en medio de la pandemia por COVID-19 fue dotar de computadoras a estudiantes y maestros. Según la ministra Carla de Varela, en el mes de agosto se tiene previsto terminar con la entrega a los educadores. Nuestros docentes en este momento, solamente 12.000 de ellos, les falta la computadora. Puesto que, así como las vacunas, el mercado de las computadoras se ha vuelto un mercado complejo. También dijo que la entrega a los estudiantes avanza significativamente. Aseguró que antes de finalizar el año, cada alumno del sistema público de educación tendrá su computadora. Esperamos que al cierre del año todos nuestros alumnos tengan su computadora. Quiero recordar que los alumnos de primera infancia no van a recibir ningún aparato porque pedagógicamente no es recomendable para los niños muy pequeños. ¿Verdad? Mucha gente me pregunta y a mi niño, no, porque su niño es muy pequeño. Es a partir de primer grado que se le va a entregar una tablet. La funcionaria también se refirió a los cambios en materia educativa que podrán lograrse con el programa Crecer y Aprender Juntos, para el que fueron ratificados 250 millones de dólares y con el que se pretende mejorar las condiciones de aprendizaje para la primera infancia. El tema de la transformación curricular centrada en el niño, centrada en las competencias, centrada en la pertinencia, la formación docente, una formación docente que se ha transformado ya en una formación digital, tiene que ser una educación universal, que parta del plan de la estrategia de formación del ministerio, verlo en la educación como un derecho, no como un servicio. Los diputados de la Comisión de Educación mostraron su respaldo a la ministra y destacaron que podrá lograrse un salto de calidad con ese proyecto relacionado a la reforma educativa que pretenden impulsar. Diego Cerna, Meganoticias 19.